Por motivo de las recientes humareas y cenizas en los cielos de la ciudad, producto de los incendios forestales, la Secretaría de Salud declaró alerta amarilla en el distrito. Es por ello que el subgerente científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, Luis Eduardo Espino, comparte las recomendaciones adecuadas en estos tiempos. Se recomienda evitar estos sitios, evitar la exposición al humo, ya que al ser inhalado se acumula el CO2 dentro del pulmón y ocasiona una dificultad respiratoria marcada. Se recomienda el uso del tapabocas y tomar abundante líquido para que de esta manera se puedan eliminar esas toxinas que ingresan con el humo. El doctor Espino afirma que la exposición a estos aires llega a ser perjudicial y si usted o algún conocido siente malestar por esto, no duden a asistir a los centros hospitalarios. En el hospital regional, desde la época de la pandemia que ocurrió con el COVID-19, tenemos una infraestructura y unas dotaciones específicas para el manejo de las infecciones respiratorias. En este caso, los pacientes que se vean afectados por el humo que está ocasionando los incendios alrededor de Barranca Hermea pueden ser atendidos de manera adecuada en la institución. De esta forma, de acuerdo a lo compartido con el doctor Espino, la alerta amarilla declarada por el distrito basta que pase la temporada seca, por lo que invita al cuidado personal de los barranqueños.